y buenas a todos aquí johnny comentando un nuevo vídeo hoy os voy a hablar un poco del tema partner y de esta forma para hablar del partner pues voy a empezar con un gameplay de model warfare 2 que me lo presta un amigo vale y nos jugamos todos estuvimos todas las mañanas jugando las partidillas y nos salieron unas partidas bastante buenas entre ellas esta que bueno antes de antes de hablar de nada voy a comentar un poco estoy jugando con la acr vale con silenciador y como flash urbano y de secundaria creo que llevaba espad 12 o algo así no me acuerdo pero bueno la secundaria no lo utilizo en toda la partida nada más que utilizo la acr y bueno me saco una partida dentro de lo que cabe muy muy buena primero antes de comentar antes de decir lo que opino yo del partner tengo que opinar sobre la comunidad española de youtube la comunidad española se está me parece que se están pasando demasiado en el tema de que dicen que los españoles son unos guarro de que los españoles son son la mierda de que como que los españoles somos un tipo de engendro en youtube no y que no valemos para nada y que todo lo que hacemos lo hacemos mal yo eso no lo he vivido así vaya segundo en la comunidad de española en la que todo el mundo está todo el rato haciendo sub por sub y spam que también es otro tema al hablar porque el spam todo el mundo dice spam mandarle mensaje a la gente comentar en sus vídeos que se pasen por su canal eso para mí es spam vale pero no es tan preocupante como por ejemplo yo que sé que te digo yo es un por su mandar mensaje a la gente pues eso en un momento se puede hacer hasta que no tengamos un número sub así alto en el que ya tenga suscriptores bastante suscriptores que te vean que te sigan y que sean que estén ahí centrado en tu canal que no se suscriban y luego no se pasen por tu canal ni ven los vídeos vale eso me refiero yo eso hay muchísimos canales con partner que luego siguen haciendo ella le mandan mensaje a la gente de que acaban de subir un vídeo que se pasen por su canal o gente que manda vídeos de sus amigos para que lo vean por eso en un punto puede llegar a ser normal pero en un punto no mandar cada vez que es un vídeo un mensaje porque es que si no la gente no va a ver tu vídeo ni de coña vale se va a cansar de ti te va a bloquear te va a borrar se va a escurrir y vale y eso la verdad es que jode mucho porque lo suelen hacer la gente vale luego el tema partner el tema partner me parece una cosa increíble no todo el mundo aquí en españa dice que es increíble que está guapísimo no sé qué me el tema partner pues como que no me no es lo que más ahora mismo quiero en para mí yo no deseo el partner ahí como como mi polla sino que es una cosa que está ahí y que como sé que nunca la voy a conseguir por no no busco no la busco vaya y si la consigo en un futuro pues vaya eso ya sería increíble pero aún para mí con lo que yo veo está bastante lejos a ver que lo tengo a punto por aquí también fanboys 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 se le dice a la gente que sigue y hace todo lo que dice una persona oa en este caso un youtuber por ejemplo willy rex todo lo que dice en sus vídeos willy rex ya están todos los putos españoles haciéndolo que se pone por ejemplo lo que pasa en modo de warfare 3 que willy rey subió un vídeo sobre que la mk14 era la mejor arma del juego y todo el mundo y ya iba con la mk14 y por eso la gente ha dejado de jugar al modo warfare 3 eso me parece increíble que tú tú tienes que jugar con lo que te da la gana con lo que más te guste no porque lo diga un youtuber tú tienes que hacerlo vale no tienes que tienes que ser tú mismo y luego otro temilla así rápido un poco random se acaba el curso a la llegan las vacaciones y todo eso y a mí me quedaron para este trimestre no pero en total me quedaron me quedaron unas pocas y unas pocas no me refiero a cerca de cinco por lo menos entre todos contando sociales matemáticas lengua religión y tecnología pues ahí los tenéis yo no es que sean mal mal ni que sea tonto ni nada sino que simplemente soy muy vago y este año está un poquillo más centrado en lo que es el youtube y por no no he estado bien bien con mi contento ni tenía ganas de estudiar ni nada así que por eso ha sido pues ha sido este año si un año malo para mí además porque el segundo de eso ya hay bastante cambio de primero a segundo y todo eso y bueno pues eso es lo que es lo que me pasa este año pero bueno que en verano como tengo más tiempo libre y todo eso por la mañana en recuperaciones creo que la recuperado todas vaya yo es lo que lo que tengo planeado y la única que no voy a recuperar para mi parecer es matemáticas pero bueno que es una cosa que no que no tengo que estar estudiando todo el verano si yo creo que puedo estudiar por la mañana y por la tarde salir por ahí o incluso puedo yo que sé que irme a la playa todos los días por la tarde o gastarme el dinero en mi escena con mis amigos y todo eso que no es una cosa que tenga que estar yo por ahí todo el día estudiando vale y pues eso que tendréis si con suerte por la tarde o por la noche subir casi casi un vídeo a la semana un vídeo semanal un vídeo semanal o dos incluso dos me puedo hasta tres porque ahora con la capturadora y todo eso pues tengo muchísimas más ganas de subir vídeos y bueno ahí tenéis el segundo apoyo vaya estoy hablando poco ya tenía la configuración de los botones en táctica entonces no pude darle bien a eso porque no me acordaba de cualquier botón era y aquí va el segundo apoyo aéreo en la primera vez me quedé a nada de de la moa de la moja de la de la nuke y esta vez no sé me quedé me queda poca poca me refiero 5 6 otra vez pero bueno no pasa nada ya habrá tiempo para sacármela no la estoy ansiando ni llevo mucho tiempo detrás de ella porque no es una cosa que me que me moleste sacarme racha ni nada yo lo único que que hago es jugar y pasármelo bien lo único que me importa en este juego sobre todo porque en los demás pues a veces hasta aburrido pero es que este juego como es mi primer Call of Duty tipo de verdad que él lo mejor que podía hacer jugar este juego no juguéis a Black Ops ni a World of Warfare 3 por favor si tenéis la posibilidad comprar este juego bueno pasaros por mi canal ahí tenéis baja decisiva así que pasaros por mi canal suscribiros darle like y fab y espero que lo que he dicho os llegue y me hagáis caso venga putillas